El jueves 29 de febrero, BCSC organizó la Noche de Exploración STEM de Robótica y Codificación en Columbus East. Por más de dos horas, estudiantes de 3DGUR, 4D y 5D grado y sus familiares participaron en una noche de actividades interactivas de STEM para explorar, crear y aprender más sobre STEM. Durante la tarde, los estudiantes rotaron entre estaciones, incluida la de robots, completando una misión operando el robot. En diseño y construcción de un artbot, los estudiantes construyen un robot de arte con una taza, cinta adhesiva, soporte AA, motor e imán. En la estación de demostraciones del equipo robótico de Columbus, la secundaria mostró su robot grande y los estudiantes condujeron el de la escuela. En Code Your Robotic Friend, estudiantes usaron símbolos para instruir al robot a apilar vasos en patrones. Gracias a todos los estudiantes, personal, familias y comunidad por hacer este evento exitoso. ¡Suscríbete al canal!